24 alabado sea su nombre por eso nosotros le adoramos en esta hora no se si soy yo hermano o el usted que hace el cuerpo pero declarese libre porque estamos adorando al Dios que vive y permanece para siempre a el sea la gloria, a el sea la alabanza a el sea la adoración hermanos, aleluya bendito sea el Señor oh que adoramos Señor gracias Señor amado, aleluya y él entrará al monte de Dios oiga y él entrará en Sosa el indio de arroz y duro de corazón ahí estará cuando pierdes el cielo de la América aleluya y en su vida al monte de Dios y quien estará en su santa luz el indio de la luz puro de corazón ahí estará adiós adiós todos juntos hermanos el indio aleluya el indio sea por nosotros agradezco a su santa luz que trabaja en su santa luz bendito sea el santa luz adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.